a jugar compadre hay que celebrar porque la vida es una salud para todos vamos a seguir por ahí sobrino sobrino quiera chupar conmigo sobrino, quiera chupar conmigo, bueno sobrino, vamos a chupar pues ven vamos sobrino, ven buenas oh buenas buenas oh los chicos, mi cliente estrella, el bolo mas bolo de todo guatemala mi cliente favorito ay no va a querer de este hoy no me, ese no me, ese no 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 no, ese no, guarde ese ahora que le damos de esta tabulla, deme dos cervezas ah dos cervezas si, o para mi y una para mi sobrino vale gracias que esta dos chicos gracias oye y aqui esta uno para su sobrino gracias para mi sobrino sobrino que esta mas tarde Se acabó, sobrino, se acabó, sobrino. ¿Qué pasó? Venga, venga. ¿Qué pasó? Deme dos cervezas más. Una para mí y una para mi sobrino. ¿Va, abuelo? Vale. Gracias. ¿Más sobrino? Una para usted y una para su sobrino. Gracias, oye, gracias. Buena onda usted, buena onda usted. Se vega, sobrino. Mucho, mucho más tarde. ¿Pensero, venga? Venga. Ah, no, chico, váyase mejor. Usted ya está bien bolo, ¿ya? Sí, va. Otro, dos, deme nomás. Una para mí y una para mi sobrino. Váyase para su casa mejor a descansar. ¿Ese es tú? Sí, va. Ajá, sí, vos. ¿Le puede pasar algo? No, 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 hágame el favor, hágame el favor. Mira, usted hasta el pollo le está diciendo sobrino ya, ¿ve? Él es mi sobrino, es mi sobrino. Sí está bien bolo, de veras, ma. No, mire, pues, él tiene mi sobrino. ¿Y por qué dice usted que el pollo es su sobrino? ¿De suerte qué onda? Mire, pues, ahí, ahí claramente se escucha cuando me dice tío, 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 me está diciendo tío, tío. Cada rato, entonces, este es mi sobrino, yo ahí en la calle. Blackjackms. ¡Justura! ¡No te pasó! ¡No te pasas! ¡No te pasas! No te pasas! ¡Muchas has alegado! ¡No te pasas! ¡No te pasas! Y no te pasas! ¡ derrière neuron! Gracias por ver el video.